Compañía Pintuco, es un gusto que puedan compartir con nosotros este rato y que podamos conversar sobre un tema tan apasionante como es el control de la corrosión a través de recubrimientos. Hoy tenemos la fortuna de la compañía de la ingeniera Mirna Gamayo, de la compañía Internacional Pintuco, quien nos acompaña en este momento desde Toluca, México, y vamos a compartir un rato conversando sobre este tema. Mirna, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Como siempre nos sobra la pregunta, ¿cómo están las cosas con la pandemia en México? ¿Cómo han avanzado? Ay, bueno, la velocidad de vacunación es lenta pero constante y eso siempre da una señal de mejora y bueno, también ya más por razones económicas, estamos ya regresando la mayoría de los estados de la federación hacia las operaciones más o menos normales. ¡Ay, magnífico Mirna! Pero por favor, cuéntanos a todos tu currículum y de verdad es un gusto que nos puedas acompañar hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, soy Mirna Gamayo, ingeniero químico egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Mexicana y les agradezco esta oportunidad. Ah, perfecto Mirna. Entonces, hoy vamos a hablar sobre corrosión bajo aislamiento, básicamente cómo proteger de la corrosión que aparece bajo los aislamientos. Pero Mirna, ¿cuál es la gravedad de ese problema? Ay, la corrosión bajo aislamiento. Es una de las cosas que más me divierte, de las que más me divierte hablar. Empecemos por las siglas CEWI. CEWI es corrosión bajo aislamiento, traducido de corrosion on the insulation en inglés. La corrosión bajo aislamiento térmico sucederá siempre que haya aislamiento y la mejor manera de entenderla para hacer un plan de management o de gestión de las superficies aisladas es verla como un sistema integral, es decir, no solo el recubrimiento, no es solo el aislamiento o la geometría o la accesibilidad de las superficies aisladas, ya sean equipos o tuberías, es el conjunto. Una mala preparación de superficie, una mala selección de recubrimiento, incompatibilidad entre el tipo de aislamiento y la metalurgia del sustrato a proteger, cualquier mala decisión afectará el desempeño. Ah, eso nos lleva a que este problema de la corrosión bajo aislamiento debe generar en el mundo unos datos supremamente interesantes sobre su desempeño. Correcto. El tema de las superficies aisladas en instalaciones, por ejemplo, un cracker de etano es muy cerca del 50% del área. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta si están conectadas personas de la industria específicamente de refinación, en general a petroquímica, pero específicamente en refinación es que la mayoría de los procesos opera por debajo de 230 grados y se requiere mantener la temperatura. Entonces, muchas superficies, muchas, muchas están aisladas. Realmente es algo de tomarse en cuenta. Si quieres, cuéntanos tú un poco de la tendencia en la industria del petróleo y gas. Bueno, hoy en día estamos bajo las fuerzas dominantes del mercado a través de megatendencias. La más fuerte en el mantenimiento mundial, no solamente de petróleo y gas, sino en general de todos los activos, es mejor, más rápido y más barato. Y bajo esa megatendencia mundial, obviamente marcado en productos sostenibles ambientalmente, en productos normatizados, en procesos normatizados a través de las normas ISO como las 55.000. Esas tendencias nos han obligado y empujado y han sacado lo mejor de nuestras ideas de innovación para ofrecer sistemas que básicamente en los últimos 10 años se está reduciendo todo el tiempo de las paradas operativas. Entonces, cada vez que está parada una refinería, lo que se deja de producir, el dinero que se pierde es enorme. Y eso buscando mejorar la eficiencia y siempre buscando procesos estandarizados y cada día lo más simple posible. ¿Por qué? Porque los dueños de esas instalaciones exigen que los elementos, en el caso nuestro, en el caso nuestro de los recubrimientos, tengan una aplicación mejor, más rápida y que esa aplicación, y que esa aplicación, ahí es donde está el tema, garantice más tiempo de trabajo del elemento del activo sin que vuelva a entrar a una parada, sin que vuelva a entrar a mantenimiento. Entonces, bajo estas condiciones, Mirna, tenemos que empezar a enfocarnos en la definición del problema de la corrosión bajo aislamiento. Correcto. Platiquemos de uno de los dolores de cabeza de los gerentes de mantenimiento de cualquier planta química, petroquímica, etc. La corrosión es una reacción electroquímica natural de intercambio de electrones con el entorno. Veamos a continuación un poco de la metalurgia inversa. El óxido de fierro sufre una serie de procesos para convertirse en acero al carbón. Todos ellos implican la adición de energía, como se ve en la imagen. La corrosión es la forma en la que el acero trata de retornar a su estado natural de óxido de fierro. Eso quiere decir, básicamente, que todo tiende a volver a su estado original. Correcto. Nosotros encontramos el hierro como óxido de hierro, se le adiciona energía. Y lo primero que hace ese hierro, después de haberse adicionado energía, roto los enlaces, es volverse a oxidar. Ese es el principio básico casi que de toda la naturaleza. Correcto. Pero entonces, Mirna, si esto es la corrosión, ¿qué es la corrosión bajo aislamiento? Ok. El corazón de la corrosión bajo aislamiento es la constante del ciclo de evaporación-condensación que se da escondido bajo el aislamiento térmico. Ese es el corazón. Nos referimos a temperatura cíclica cuando, por razones del proceso que se lleva a cabo en esos equipos o tuberías aisladas, la temperatura oscila. Y esto es algo que es importante tomar en cuenta. Muchas veces creemos que un proceso es siempre a temperatura constante. Y esto no es así. O sea, los paros van a suceder por mantenimiento, por paros no programados, un accidente, una circunstancia, una falla en la planta. O incluso porque los procesos per se son de ciclos programados de un número de horas a una temperatura y otro tanto a otra temperatura. Ese es el corazón de la corrosión bajo aislamiento. Ok, veámoslo en un ejemplo real, en una gráfica sobre un evento real. Correcto, analicemos el proceso exactamente como sucede. En la imagen de la izquierda vemos la cubierta del aislamiento térmico sumido. En la imagen de la derecha, la circunferencia gris representa la superficie aislada. La circunferencia amarilla es el recubrimiento originalmente aplicado a la superficie y la imagen que parece esponja simboliza el aislamiento. Finalmente, al exterior figura precisamente esa cubierta o revestimiento del aislamiento dañado. Iones como sales solubles diluidas en agua son los contaminantes típicos que entran por el revestimiento del aislamiento. Acuérdense de ese tema, los iones. El agua tiende a acumularse en el fondo de la tubería debido a la gravedad. Por tanto, arrastra los iones de sales solubles. Así tenemos acero en contacto con humedad y contaminantes, que es la base para el mecanismo de corrosión. Bueno, electroquímicamente lo que está sucediendo es que la parte férrica del acero reacciona con el electrolito. Por favor, no se duerman, que en este caso son la humedad y las sales, para formar una sección anódica, la que tiene mayor riesgo de corrosión, y una sección catódica, que es la que tiene menos riesgo. Todo esto sucede en la misma pieza de acero. Lo importante es recordar que mientras haya electrolito, la reacción electroquímica seguirá sucediendo. Entonces, es un ciclo. A ver si yo entendí. A ver, estamos hablando de un sitio cerrado, de un sistema cerrado. Y por algún elemento, por algún motivo, por alguna circunstancia, le entra humedad. Sí, le entra humedad. Le entra humedad que arrastra sales, naturalmente. Sí, y entonces eso va pasando el aislamiento térmico convencional, la perlita, la lana mineral, va pasando, va pasando, va pasando, va pasando, hasta que llega al acero. En ese momento, se forma una celda de corrosión. Correcto. Y hay corrosión sobre el acero. Y es una celda de corrosión que sucede, número uno, sin que la veas, y sucede constantemente. Los cambios de temperatura hacen que la humedad se evapore, regrese al cuerpo de la esponja, que es el aislamiento, la perlita, etc. La temperatura se modifica, se condensa, regresa nuevamente a la superficie de acero, arrastrando nuevas sales. Ese es el problema. Quiere decir que se vuelve una falla cíclica. Correcto. Y cada vez que ocurre un nuevo loop, un nuevo ciclo, arrastra más humedad y arrastra más sales del exterior. Correcto. Se incrementa, con el tiempo se incrementa la concentración de sales solubles. Por eso, la velocidad de corrosión es mayor que la velocidad de corrosión atmosférica. Es un proceso terrible. Básicamente porque no se ve como lo podemos ver todos en las fotos. Todo eso ocurre allá debajo. Sí, tú ves. De hecho, cualquier persona que esté conectada podría recordar un poco sus instalaciones. Y alármese si recuerda una superficie con el aislamiento medio golpeadito, así medio sumidito. Porque esa es una señal de que la humedad está entrando por ahí con gran facilidad. Hay una imagen en una slide adelante que nos ayudará a ver esto. Listo. Entonces, ¿cómo podríamos resumir todo el problema de la corrosión bajo aislamiento? La temperatura es tu primera variable crítica. Tienes movimientos de la temperatura, por lo tanto, modificaciones de la concentración de humedad y sales en la superficie. Y lo que llamamos los gradientes de temperatura. Y el otro tema es que ningún aislamiento es completamente a prueba de agua. Ese es otro de los orígenes fundamentales de este problema. El aislamiento es necesario para mantener la temperatura y no perder energía. Pero no existe aún un aislamiento 100% impermeable, inerte al agua. Entonces, fíjate que uno de los grandes problemas o el gran fondo de la corrosión bajo aislamiento es que estamos protegiendo de la corrosión algo que está caliente. Y ese calor es inherente al proceso. Es inherente al proceso. O sea, no podemos bajarle la temperatura porque el proceso tiene esa temperatura. Y el segundo es que los aislamientos convencionales dejan permear agua. Tarde o temprano, demorados o rápido, en algún momento, comienza a permear humedad a través de ese revestimiento. Esa sería la forma de mirarlo. Correcto. Ahora, miremoslo en una forma gráfica. Este gráfico me gusta mucho porque nos da una idea de la velocidad de corrosión según la temperatura del acero. El pico más alto está alrededor de 60 grados, pero observemos que el rango de temperatura donde se presenta la corrosión bajo aislamiento es bastante amplio. Ahora bien, se puede pensar que a 160 grados no hay corrosión, pero precisamente porque rara vez la temperatura permanece fija, el vapor de agua sigue atrapado en el aislamiento. Así que el contacto con el acero se dará nuevamente cuando la temperatura baje, porque el agua pasará del estado vapor al estado líquido por condensación. Así de simple. Entonces, fíjense en una cosa muy interesante. ¿Cuántos procesos que a nosotros nos dicen son de temperatura, de alta temperatura, realmente son a esa temperatura que nos dicen? Porque el elemento clave está oscilando entre 0 y 150 grados centígrados. Y una operación entre 0 y 150 grados centígrados, me atrevo a decir que está al 95% de las operaciones que nosotros conocemos. Y en diversas industrias, no solo en la industria del petróleo y gas, que es quien más consume aislamiento térmico por sus procesos, pero la industria alimenticia también tiene procesos calientes en estos rangos, por ejemplo. Y lo otro, que tal vez siempre omitimos, porque es la forma en que llega la información. Cuando se habla de altas temperaturas, siempre se omite el ciclo de la temperatura. Entonces, que funcione a 200 grados no significa que funcione a 200 grados las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Correcto. Bueno, ¿cuáles son las características más particulares que tiene la corrosión bajo aislamiento? Ok, la temperatura sube hasta el punto que el agua se evapora. Ese es el punto. Los contaminantes o iones permanecen en la superficie y cuando la temperatura vuelve a bajar, tenemos nueva condensación con iones nuevos. Esto es, la concentración de iones aumenta y el electrolito se vuelve más agresivo. Esta es la razón por la que la velocidad de corrosión bajo aislamiento térmico es superior, aquí se indica hasta 20 veces más, a la velocidad de corrosión atmosférica, que es la que vemos normalmente y que sucede de forma natural. Incluso en aceros inoxidables austeníticos, la CUI a menudo ocurre como corrosión por tensión, agretamiento o picaduras. Esta es la llamada SSC, Stress Corrosion Cracking. Otra diferencia sustancial es que la corrosión atmosférica sí se ve y la corrosión bajo aislamiento no la ves, a menos que A, remuevas el aislamiento, o B, haya un accidente. Eso es importante tomarlo en cuenta. Pero fíjense que hay un punto muy importante. Quiere decir esto, que si tomamos un tubo de acero convencional y lo ponemos al lado del mismo tubo del mismo acero sometido a aislamiento térmico y con problemas de corrosión, la velocidad va a ser 20 veces más rápida en el que está con problemas de corrosión bajo aislamiento que en el que está atmosférico. Eso en términos de durabilidad de la tubería, quiere decir que un tubo que estaba pensado para 10 años va a durar 2 años antes de presentar pérdida de espesor para cambio. Es correcto la concepción, ¿cierto? El asunto ahí es importante decir, depende mucho de la atmósfera y del entorno. Es decir, de dónde toma la humedad sus iones. Si estás hablando de una atmósfera bastante controlada, pseudoinerte, a lo mejor la velocidad de corrosión es, no sé, 4 veces más rápida. Siempre va a ser más rápida. Pero es hasta 20 veces más rápida porque estamos hablando específicamente de entornos industriales como los del petróleo y gas, en donde tienes una concentración de iones ácidos por el proceso. Normalmente el crudo se dulcifica para poderlo refinar, etc. Entonces, tienes unas micro atmósferas que son las que te llevan las velocidades de corrosión hasta 20 veces comparativamente con la corrosión atmosférica. Ahora, imagínate, eso nos lleva a la inspección de corrosión bajo aislamiento. Estas inspecciones, hasta donde yo sé, se hacen al azar y tiene uno que tener el elemento estadístico muy fuerte para lograr detectar unas zonas malas. Entonces, entiendo que se hacen inspecciones, pero se hacen eligiendo zonas diferentes. Es así el proceso, ¿cierto? Correcto. Hay técnicas de evaluación y mitigación que sugieren organismos como NACE, que son con ventanas, pero sí necesitas hacer un análisis integral de tu instalación para conocer dónde están tus puntos de riesgo, dónde están tus superficies con temperaturas cíclicas más graves esa periodicidad de los ciclos también es importante conocerlos. O sea, es muy bueno seguir los criterios y las técnicas de evaluación y de mitigación de las instituciones como NACE, que bueno, ahora se llama AMPP, porque está integrada con el CSPC, pero siempre en conciencia de que son guías y que el proceso de tu planta es el que te va a dar la mayor cantidad de información. Sí, totalmente. Y este tema es tan profundo que podríamos estar una hora hablando solo de las técnicas de inspección. Y nos quedaría un mundo por cubrir. Correcto. Mira una representación gráfica de lo que significa el ingreso de humedad a un tubo revestido para aislamiento térmico. La verdad es que una foto así sí invita a algunas de las personas que estén conectadas a hacer un recorrido por sus instalaciones y si ven algo así, hagan un llamado a una inspección pronta porque es un hecho. Ahí hay agua. Es que, piénsenlo, estamos hablando de un proceso de corrosión acelerada que ingresa debido al agua del medio ambiente. Es muy, muy complejo después de ver esto, comenzar a corregir el deterioro. ¿Por qué? Porque, Mirna, ¿cuáles son los grandes desavíos que tenemos en el mantenimiento de la corrosión bajo aislamiento? Es, el más grande es tener conciencia de todos los factores para reducir el riesgo, ¿no? Tienes que tener muy claro qué necesitas, cuáles son las temperaturas de tu proceso, si vas a hacerlo en un mantenimiento programado, si lo vas a hacer en caliente, aunque sea programado, la operación va a continuar, vas a tener todos los temas de seguridad contemplados, pero la superficie va a seguir caliente. No sé, incluso si vas a cambiar el aislamiento, si vas a usar el mismo tipo de aislamiento, o si vas a usar uno más moderno, más impermeable. Es toda una escuela de la solución, digamos. Y de nuestra parte también, porque el desarrollo de recubrimientos y revestimientos formulados específicamente para corrosión bajo aislamiento no es que tengan una historia muy larga en el mundo de los recubrimientos. No, y desafortunadamente los clientes están considerando cada vez más seguido que se pueda aplicar sobre superficies calientes para no parar la producción y los equipos críticos de la planta. Eso es como la tendencia. Claro, pero a eso también hay que sumarle que aplicaciones en caliente deben estar dentro del marco normativo de seguridad de cada planta. Luego, aún nosotros teniendo recubrimientos que se pueden aplicar a esa temperatura, hay que hacer una inversión muy grande en la seguridad personal de quien ejecuta el trabajo. Esa parte es bien importante. Es totalmente correcto. Cuando hablas de una aplicación en caliente, automáticamente hablas un riesgo. Entonces hay que hacer un plan para ejecutarlo de forma segura y efectiva porque además vas a meter dinero para que dure, ¿no? Bueno, entonces eso nos lleva al otro desafío. Al desafío que más hace pensar a los dueños de los activos, que es el desafío presupuestal. Oh, sí. Presupuestalmente la corrosión bajo aislamiento es un problema mayor. Sobre todo cuando se ha tenido una recomendación por parte de un inspector de seguridad de una instalación. De hecho, si tienen, o sea, si una instalación, una tubería caliente, tiene un accidente, se convierte en una prioridad de seguridad y automáticamente se consume tu presupuesto. Cuéntanos, Gerardo, un poco de los desafíos operativos, porque no solamente hay desafíos de presupuesto. Claro, ahora, de todas las fotos que hemos visto, si se han fijado, todas son en geometrías complejas, en lugares cerrados de una planta. Cuando me refiero cerrado, es a poco espacio entre un tubo y el otro. ¿Eso qué lleva? Lleva que las preparaciones de superficie son prácticamente imposibles de realizar por medios abrasivos con chorro de alta presión. Eso es muy complejo de ejecutar, porque piensen, lo primero tienen que desbaratar el antiguo aislamiento, sacar los pedazos, y ahí sí llevar toda la maquinaria necesaria para hacer chorro abrasivo de alta presión. Eso es muy complejo y cada día es más difícil. Y bajo la suposición, que en muchos casos todos estos trabajos se deben hacer durante la operación. Entonces, eso nos limita al usar herramientas de preparación manual mecánica. Y volvemos a lo mismo. En zonas de alto riesgo, como las zonas que están operando a alta temperatura, pues el uso de herramientas mecánicas obliga a que las prevenciones que se deben tomar desde el punto de vista de seguridad sean muy altas. Y eso significa una inversión mayor en la protección. En algunos casos es debido al levantamiento de andamios. Se hace un poco más complejo para los operadores moverse cerca a los activos, a las tuberías. Y estamos hablando que vamos a aplicar productos especializados para la prevención de la corrosión bajo aislamiento. Y si recordamos la teoría básica de recubrimientos, donde por muy bueno que sea el recubrimiento, no se va a desempeñar igual cuando se aplica con preparación manual, que con preparación abrasiva hace un caldo enorme de alternativas sobre cómo afrontar operacionalmente un mantenimiento de tuberías o de equipos recubiertos técnicamente. Es bien, bien importante tener presente todos estos detalles. Cuando se afronta un mantenimiento que tenga que ver con corrosión bajo aislamiento, son muchísimas las variables que hay que tener en cuenta y que hay que sentarse antes para analizar y no solamente pensar en un magnífico recubrimiento, sino pensar en una solución idónea a largo plazo que involucre una magnífica preparación de superficie, un magnífico recubrimiento y una magnífica elección del sistema de aislamiento térmico. Pero fíjense que llevamos ya 30 minutos hablando del problema y el problema y el problema. Bueno, aquí ya les vamos a presentar las soluciones para este tipo de problemas. ¿Qué pasó? Muy bien. Listo, se me fue. Mierda, cuéntanos sobre el Interbón 2340. Muy bien. En general, en un poquito del tiempo que nos queda, les platico sobre la oferta de productos de International Paint de Axonobel para mantenimiento de superficies de acero expuestas a temperaturas cíclicas bajo aislamiento térmico. El primero del que me gustaría contarles es el Interbón 2340 UPC. UPC es Universal Pipe Coating. Este producto es una epoxia amina alquilada. Es una química diferente a lo que estamos acostumbrados para alta temperatura. Es una alternativa al epoxia fenólico tradicional. Nosotros lo sugerimos para paradas de mantenimiento planificadas y mantenimiento regular para tuberías de proceso y equipos aislados. Tiene una resistencia a alta temperatura hasta 230 grados centígrados. Puede usarse a temperatura creogénica hasta menos 196. Puede proteger el acero inoxidable contra el agrietamiento por corrosión bajo tensión inducido por cloruros, el que ya mencionamos, el famoso SCC, y se puede aplicar por aspersión, brocha o rodillo. Se puede aplicar sobre tus superficies hasta 120 grados centígrados de temperatura. Y yo creo que la característica que lo distingue fundamentalmente de los epoxia fenólicos tradicionales es que tiene una tolerancia al sobrespesor muy superior. El gran problema de los epoxia fenólicos tradicionales es que se agrietan cuando excedes el espesor. Esta es una de las opciones. Este producto es viable para corrosión bajo hilamiento, pero también para temperaturas criogénicas. Correcto. Es que, infortunadamente, en Colombia, el mundo de la criogenia es muy pequeño, pero ya hemos empezado a recibir consultas sobre cómo resolver problemas a temperaturas bajas. Pero bueno, no nos salgamos de... No te sorprenda que empiece a sonar más en el momento en el que empiece el boom del gas natural licuado. Entonces, todas las LNGs tienen procesos criogénicos. Ah, perfecto. Y lo otro que hace este producto tan interesante es que, fíjate que se puede aplicar hasta 120 grados centígrados en la superficie. Eso es un hito porque la teoría convencional de pinturas de dos componentes epóxicas hablan de máxima temperatura alrededor entre 49 y 55 grados centígrados en la lámina, no ambientales en la lámina. Pero este ya está rompiendo esa barrera. Hay una razón. De hecho, los productos de los que vamos a platicar, incluido este, todos están pensados para mantenimiento. Hay una sucesión de soluciones para superficies que serán aisladas en obra nueva, que son como las que tú mencionas, productos comercialmente disponibles que se aplican a temperatura ambiente en un taller con las mejores condiciones de preparación de superficie y con condiciones ideales ambientales y de temperatura de acero para aplicar. Pero estas soluciones que vamos a ver hoy están pensadas para mantenimiento. Entonces, tú le puedes decir al ingeniero de mantenimiento de una refinería, bueno, si pudiese bajar la temperatura. Pero el hombre te va a decir el quemado es el de producción y si eso no para, no para. Y si lo podemos pintar así, entonces es un poco la necesidad de diseñar soluciones que tengan la tolerancia a la temperatura de superficie durante su aplicación. Sí, hoy en día, en cualquiera de nuestros mercados, decir pare la producción es prácticamente una afrenta. Sí, te ven con cara de eso usted de un sinvergüenza, sí, claro. Y tienen razón, o sea, es la realidad industrial. Es el mundo en que estamos. Después del Interbomb, vamos a ver el Interterro 751. El famosísimo 751 CSA no es un producto nuevo. El 751 CSA ya tiene sus 5 o 7 años en el mercado. Las siglas CSA significan aluminio pulverizado en frío. Y este Interterm CSA cuenta con, 751 CSA cuenta con un historial corrijo desde 2005, son más de 5 o 7 años. Presenta excelente resistencia al choque térmico. Ese es importante, choque térmico. Hay procesos no solamente cíclicos, sino además que por razones del proceso, el cambio de temperatura puede considerarse choque. Es decir, se eleva o se reduce por más de 25 grados en una hora. Entonces, en un periodo de 3 horas levantaste 60 grados. Se puede utilizar para reparar juntas de campo de aluminio espreado en caliente. Sí. El famoso TSA. No sé qué tanto se use el TSA en Colombia, pero es un material de reparación para el TSA. Puede usarse a temperaturas criogénicas también, hasta menos 196. Y también puede proteger el acero inoxidable contra estrés corrosion cracking. Y también se puede aplicar por aspersión, brocha o rodillo. Nosotros lo sugerimos para equipos y tuberías de proceso con ciclos súbitos entre 230 y 400 grados centígrados. Y otra propiedad que tiene, que nos gusta recomendarlo, para condiciones agresivas de exposición. Es decir, puede usarse para bajo aislamiento, pero también para superficies no aisladas, calientes, con temperatura cíclica, expuestas a entornos corrosivos. Y fíjate que este producto también tiene la ventaja de poderse aplicar hasta una temperatura más alta en la lámina. Habla de 150 grados centígrados. Correcto. Tiene la tolerancia a la temperatura de superficie hasta 150 grados. Ahí, de lo que estamos hablando es de tecnologías que tienen una evaporación súbita del vehículo mínima. Entonces, estamos hablando de productos que son seguros para aplicarse. Esto es importante porque hay tecnologías muy competitivas disponibles en el mercado que tienen de vehículo un solvente que no sea seguro para aplicarse sobre superficies calientes. Entonces, hay que tomar en consideración ese punto. Otro punto es que lo puedes aplicar a alto espesor en una sola capa. Entonces, reduces tu tiempo de ejecución. No tiene que esperar el contratista que cure para aplicar la segunda capa, etcétera. Una pregunta, Mirna, cuando hablabas de choque súbito, es incrementos de temperaturas súbitos en qué rango o en qué tiempo. que en cuatro horas modifiques la temperatura por cien grados hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo. Entonces, estás hablando de veinte grados a la hora, ¿no? Uy, eso es altísimo. Más de veinte grados a la hora. Eso es, sí, veinticinco grados por hora prácticamente. Eso es altísimo para un proceso. Y eso, de lo que te habla, es de la flexibilidad intrínseca del recubrimiento. Claro, están orientados hacia temperaturas más o menos estables. Estables. Sí, le recuerdo, pues todos aquí conocemos el tema de elongación por temperatura. Entonces, la velocidad en la que se estira el acero, la velocidad de estiramiento de la pintura, valga el término, debe ser como mínimo igual a la velocidad de estiramiento del acero. Correcto. Suena horrible eso, pero ese es el concepto. Claro, si es inferior. Es expansión o incluso contracción, que de hecho es más agresivo. La baja súbita de temperatura genera en el acero una contracción natural por cambio de temperatura y necesitas que el recubrimiento se contraiga equitativamente. Al mismo ritmo, si no, si se contrae más lento o se estira más lento, pues se va a rasgar como una tela. Correcto. Bien, bien interesante, bien interesante. Ahora viene el Intertel 2205. Este es el producto rompemitos. La verdad es que es de lo más novedoso que recientemente lanzó, recientemente hace un par de años, Axonobel. El Intertel 2205 es la solución para mantenimientos rápidos. Resiste cambios de temperatura hasta 230 grados centígrados. Es un epóxico para aplicación en tuberías y equipos de proceso caliente. De hecho, se tiene que aplicar en caliente. Necesitas que la superficie esté a cuando menos 60 grados centígrados. Y la razón es porque el material es un sólido que lo depositas en la superficie y modifica su viscosidad y se extiende. Por esa razón no se aplica con equipo de aspersión. Se aplica por brocha o rodillo. Presenta una adherencia superior a cualquier otro producto sobre superficies preparadas manualmente. Ese es el segundo rompemitos de lo que tú estabas mencionando previamente. Es un reto diseñar tecnología para preparación sobre SP2, por ejemplo, preparación manual que en el estándar de ISO, si es que el estándar de ISO se usa en Colombia, corresponde con ST2, del ISO 8504. la característica que lo distingue de otras opciones es que es de muy fácil aplicación, como les decía, con brocha y rodillo. Como es pastoso, ajá, te escucho. Es que ahí es donde yo quiero preguntarte, lo que recibe, lo que vamos a aplicar es un sólido que tiene una viscosidad casi de líquido y que necesita que la tubería o el equipo esté caliente para bajar esa viscosidad y que se pueda aplicar. Esa es la descripción en palabras groseras, ¿cierto? Es totalmente, nada grosero, totalmente apegado a la realidad, es pastoso. El ejemplo que siempre ponen es que te imagines la aplicación de la mantequilla sobre el pan caliente. Ave María. Es un, aprovecha la temperatura de la superficie para dejarse fluir, ¿no? En otras palabras, necesita que el equipo esté en operación para poderse aplicar esta solución. Correcto. O, o, si existen en Colombia, de hecho, sé que existen en el Ecuador sitios en donde la temperatura ambiental es tal que la temperatura de chapa es de 60 grados. Sí. En sitios de exploración y producción en la Amazonia tienen las tuberías a 60 grados por, nada más por, aunque tengan el equipo parado, pues, entonces, en esas condiciones se puede aplicar sin problema. En las zonas del Magdalena Medio Colombiano y en las, en la costa Atlántica, especialmente, bueno, en la Pacífico también, se encuentran temperaturas de chapa por solo, por solo, calor ambiental a esas temperaturas. Los techos de los tanques en el Magdalena Medio se vuelven prácticamente un asadero. Es, es impactante la forma en que eso adquiere temperatura. Sí. En otras palabras, el Interter 2205 es una solución pensada prácticamente para ser usada únicamente en operación bajo estas condiciones que estamos describiendo. Correcto. Es un material de mantenimiento para no parar. Correcto. Ahí, les, les invito, de hecho, considérenlo, hay un video en YouTube de una aplicación paralela de Interterm 2205 con un IMM. Los IMM son los famosos matriz multiporimérica inerte. En el video se ven ambos aplicados en caliente. Búsquenlo, tarda como dos minutos y es muy ilustrativo del mantenimiento en caliente. Te cuento que hemos hecho varias presentaciones, esperamos muy pronto aquí en Colombia poder aplicar por primera vez este Interter 2205 que realmente es una solución fantástica. Es novedoso, realmente sí. Bueno, aquí, Mirna, por favor cuéntanos cómo se ahorra tiempo con estas soluciones. Vamos a enfocarnos en el 2205 para no alargar mucho la historia, pero es muy ilustrativo este ejemplo. Muy bien. Esta es una comparación de tiempo de ejecución de un trabajo de mantenimiento a superficie a 100 grados centígrados que será repintada y reaislada. Es decir, tienen un paro programado para retirar aislamiento, pintar y reaislar. La comparación la hacemos entre Interterm 2205 y un producto tradicional para bajo aislamiento de hasta 230 grados centígrados comercialmente disponible. Los primeros 180 minutos son iguales usando cualquier alternativa. Requerimos 90 minutos para retirar el aislamiento, 45 minutos para preparar la superficie y 45 minutos para aplicar la primera capa. La diferencia se empieza a notar en la espera para repintado. Mientras se ocupan dos horas para que seque el epoxifenólico solo requerimos 15 minutos para que seque el Interterm 2205. En ambos casos tomará 45 minutos la aplicación de la segunda capa. Interterm 2205 estará listo para aislarse en 10 minutos más 90 minutos que tomará colocar el aislamiento nuevo. La tecnología tradicional por su parte requerirá tres horas para estar listo para aislarse y los mismos 90 minutos para colocar el aislamiento nuevo. Es decir, en cinco y media horas se hace el trabajo por Interterm 2205 mientras que con tecnología tradicional se requieren más de 10 horas. Sin contar con que no todos los epoxifenólicos disponibles comercialmente se pueden aplicar a 100 grados centígrados de temperatura de superficie. Entonces, esto es como un ejemplo de productividad cuando tienes el tiempo súper restringido y la cuadrilla lista para trabajar. Cuando tienes un plan de mantenimiento con suficiente espacio, etcétera, bueno, hay alternativas diferentes, ¿no? No, por supuesto, pero mira, aquí hay tiempos ocultos, porque, por ejemplo, si esa tubería está elevada sobre el piso, ¿cuánto tiempo tendría uno, se ahorraría uno, por ejemplo, en alquiler de andamios, solo por tomar una sola de los ítems que se utilizan para un mantenimiento de este nivel. Sí, es cierto, el armado y desarmado es desmontaje para no estorbar, por razones de seguridad, sí, en ese sentido es bien conveniente. Totalmente, aparte de eso, si consideramos bajo el supuesto que por algún motivo esto se haya hecho con la planta detenida, estaríamos hablando que los trabajos como tal de pintura durarían la mitad del tiempo que con la tecnología tradicional, en otras palabras, la parada sería la mitad del tiempo de la que habitualmente se esperaría. Correcto, porque el tiempo que te toma hacer la inspección, si es que se tiene previsto una inspección de calidad, perfil de anclaje, lo que sea que vayan a inspeccionar, te lo va a tomar con cualquiera de los dos sistemas. Totalmente, todos los temas de calidad son el mismo tiempo para los dos sistemas. Correcto. Muy interesante, bueno, acá en la tecnología pintuco existe un recubrimiento que funciona desde menos 20 grados centígrados hasta 150 que está especializado también en la protección contra cuy, es el epoxifenólico novala, referencia 13285, pero obviamente es un diseño más pensado para construcción nueva donde se tengan ese tipo de alternativas y temperaturas porque su aplicación máxima es hasta 49 grados centígrados en la lámina. Este producto tiene un historial bastante interesante de uso en Colombia y está comprobado bajo pruebas de laboratorio a una temperatura máxima de 150 grados centígrados. Es un epoxifenólico convencional novala que aquí ha sido usado por mucho tiempo con total éxito en ese rango de temperaturas, en ese rango de temperaturas. ¿Listo? ¿Qué nos queda? Mirna, nos queda invitar a todos nuestros nuestros amables acompañantes esta tarde a la conferencia a la culminación del ciclo de foros virtuales de exactamente en una semana el miércoles 19 de mayo estaremos hablando de interior de tanques y tubería enterrada con el ingeniero Pablo Rojas en este mismo horario. Nos queda extenderles a ustedes esta invitación y obviamente retomar los temas de corrosión bajo aislamiento, invitarlos a que se contacten con nosotros para cualquier duda que tengan sobre este tipo de soluciones. Ya les vamos a dar nuestros correos electrónicos y básicamente y primordialmente darte las gracias por este rato acompañarnos a nosotros acá en estas conferencias que para muchas personas se han vuelto un escape de la realidad política que estamos viviendo y nos escapamos una hora para pensar en temas como la corrosión bajo aislamiento y cómo solucionarla para no pensar en los paros que se nos vienen y todo lo demás y extenderte a nombre de nuestra compañía en mío y propio el agradecimiento por estos minutos para conversarse sobre un tema tan chévere que es este. Al contrario, mencionaste algo bien importante entonces aprovecho para mandarles de verdad de corazón buenas vibras que todo se resuelva pronto y bueno envíenos preguntas envíenos retos casos raros nos encantará buscar una solución para sus necesidades de corrosión bajo aislamiento perdón aquí está aquí está casi no pude localizarla estos son nuestros correos electrónicos mirna gamalo arroba xonovel punto com martín criado arroba xonovel punto com y mi correo electrónico gerardo rodríguez arroba pintuco punto com de nuevo a todos nuestros acompañantes esta tarde mis más sinceras mis más sinceros agradecimientos por habernos acompañado y de nuevo los esperamos en la culminación del ciclo dentro de ocho días a todos muchas gracias por el tiempo y espero volverlos a ver y que nos volvamos a reunir muchas gracias a todos hasta luego gracias gracias chau chau Gracias.